¡Oh, gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Eres el Rey de Israel! ¡Eres el Rey de la Iglesia! ¡Eres el Rey de tu vida! ¡Oh, gloria! ¡Y aquí está el Rey, Jehová de los ejércitos! ¡Es su nombre! ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¡Eres el Rey de su pueblo! ¡Está en medio de ella! ¡Oh, gloria! ¡Quién es el Rey de Israel! ¡Eres 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 el Rey de Israel Alaba al Rey, alaba al Rey Los que están arriba, los que están afuera Los que están conectados Ahí, en sus casas, en sus templos Sí, Él es el fuerte y poderoso Aleluya Santo, santo, santo Fuerte y poderoso Él es el Rey Él es el Rey Aleluya El fuerte y poderoso Jehová, el fuerte y poderoso Él es el Rey Él es el Rey Él es el Rey de Israel Tu gloria está aquí Aquí está la gloria de Dios Ha caído la gloria de Dios En el que le soa Mauta En Lima, Perú, para el mundo El pueblo amando a Dios aquí Santo, santo, santo Por eso canta Aleluya Canta, 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 canta Canta Por eso canta Aleluya A Dios, santo A Dios, santo Grande y poderoso es Jehová Aleluya Abra su boca, abra su boca Cierre sus ojos Este momento va a recibir Una experiencia Grande y poderoso Medio En medio En medio de la lucha En medio de las pruebas Jehová es mi fortaleza Jehová es mi fortaleza En medio de las luchas En medio de las pruebas Estás pasando pruebas, estás pasando luchas, Él es tu fortaleza, Él te alienta y te adiva, aleluya, amas, amas, y te adivina, oh gloria, que estás enfermo y te sana, un poder que no se importa, cuando sangre en ese poder, no se ve, no se ve, pero se siente, se siente, se siente, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón, se siente aquí, se siente aquí, se siente ahí, se siente en el corazón, 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 se siente en el Se siente en el corazón, en el Espíritu de Dios Poder, poder, poder pentecostal Poder, poder, poder pentecostal Poder, poder, poder pentecostal Poder, poder, poder pentecostal 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 Poder, poder, poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, poder, poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder, 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 poder Poder.